No digas nada, solo tomate un tiempo, un tiempo de amor Ya no preguntes más y cierra los ojos, sentir es mejor Quizás sea el momento de tomar un tiempo, un tiempo de amor No, gente, alguna cosa no está legal Mira, es el refrán, tengo certeza que es eso, falta alguna cosa, creo que es... Falta alguna cosa Yo sé de lo que están necesitando Tiene una melodía para el refrán Deja ver una cosa, solo un segundo, creo que va a ser legal, escuchen solo ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos probar juntos? ¡Vale! Ficó genial ¡Vale! 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 creative Entonces fue perfecto ¡Suscríbete al canal!